Los accidentes en carretera en especial con motociclistas involucrados siguen estando en los primeros lugares de las estadísticas a nivel nacional y aquí en la zona sur los números son preocupantes. Es por eso que COSEVI se acerca a empresas, cooperativas, universidades para inculcar la prevención a la hora de tomar un vehículo. Y para nosotros lo importante, lo esencial es que la población en general comprenda que todos somos usuarios de un sistema tránsito que necesitamos realmente convivir en carretera y respetar al motociclista y respetar todo lo que es normas en carretera. Como usted dice, nosotros estamos trabajando el tema en empresas, hay muchas empresas de acá, del cantón de Pérez Celedón, también cooperativas y cooperativas también en la zona sur. La prevención viene ligada de la colaboración por parte de los conductores, la forma de manejar las velocidades con lo que se hace, son aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Estamos trabajando el tema de prevención de accidentes en motocicleta, también el tema de no abusarnos ni de la velocidad en esta época lluviosa, ni también del alcohol los fines de semana, que es donde nos está provocando el mayor pico de alce, en carretera de accidentes, donde se vincula el tema de alcohol, que ya es más de un 30%, ¿verdad? Los fines de semana son días donde las estadísticas demuestran incrementos en los accidentes y de la mano están las bebidas alcohólicas. Los fines de semana es donde hay más accidentes, pero también donde está inmerso el tema de alcohol en conducción, ¿verdad? Estamos hablando de más o menos un 30% ahorita a nivel país, y también recordar que muchos de estos se dan los días de fines de semana, lo que son accidentes con motocicleta, estamos hablando más del 50% de accidentes que se dan, colisiones graves o leves, también están involucrando accidentes moto-auto, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, tanto para los motociclistas, que nos cuidemos en carretera, que no rebasemos por lados incorrectos, y también para el conductor de vehículo. Según la representante de Cosevian Pérez Celedón, la prevención está quedando de lado. El tema de la prevención, ¿verdad? Como que no está en el chip del costarricense, lo que es la prevención, tenemos una cultura un poco o altamente riesgosa, ¿verdad? Donde no tomamos en cuenta todo lo que es las precauciones, igual se ha perdido el temor o el respeto a la vida, ¿verdad? Entonces, muchas de las conductas que estamos viendo hoy son conductas temerarias, donde vemos motociclistas rebasando en una curva, autobuses, donde no hay ningún foco de visibilidad, ¿verdad? Igual también hago un llamado al peatón, a la persona que camina durante la noche, en este tiempo que estamos en época lluviosa, a hacerse visible y a caminar por la izquierda, que es el lado correcto para evitar los atropellos. Cosevi sigue trabajando para evitar que más personas mueran en carretera.